¿Sabes por qué Jen está tan feliz, ah? Seguro es por lo del ascenso. No es eso. Yo lo vi con la organizadora de eventos. Puedo utilizar esto en su contra. Hola, jefe. ¿Ya tienen la declaración? ¿Y la foto? Sí, sí, la tenemos. Se la envío en un momento. Virkan ya está empezando a molestarme. Algo trama. No hay duda. Amor manchado. Jueves, 7 de la noche. Jueves, 7 de la noche.